¡Suscríbete! Ay, qué dolor sentí esta madrugada Más me dolió cuando me desperté Al darme cuenta que borracho y sin motivo Frente a mis hijos golpeé a mi mujer Esta mañana cuando me despertaba En tristecida me trajo el café Su cara hinchada me hizo sentir cobarde Le traje flores y otra vez la conquisté Sus familiares le pidieron denunciarme Yo se los cuento porque yo la escuché Ella decía, él no ha hecho sino amarme Fue en la escalera que ayer yo resbalé Hace unos días llegué muy tarde a casa Volví a pegarle y esta vez mucho peor La vi resuelta salir en busca de ayuda Se arrepintió cuando yo le di una flor Hace unos días cumplió sus treinta años Por celebrarle otra vez me emborraché Al día siguiente yo me desperté en la cárcel Que alguien me explique pues yo no sé por qué El juez me dijo a ver yo le recuerdo Usted borracho mató a su mujer Que escalofrío y que arrepentimiento Me sentenciaron y de aquí nunca saldré Hoy es su entierro y yo estoy encerrado Hoy no comprendo por qué no me denunció Yo estaría preso pero ella estaría con vida Ya no le puedo regalar la última flor Yo estaría preso pero ella estaría con vida Yo estaría preso pero ella estaría con vida